POR COMO SE HA ARRANCADO, ES LO QUE PENSAMOS CUANDO ARRANCAMOS LA PRETEMPORADA, QUE TENÍAMOS QUE ARRANCAR DE LA MEJOR MANERA EN LOS DOS TORNEOS, Y QUE BUENO QUE ASÍ SE DIO, YO LO QUE HAGO Y LO QUE VENÍA HACIENDO YA HACE AÑO Y MEDIO QUE ESTOY AQUÍ, LO QUE HACÍA EN SANTOS, SIGO HACIENDO LO MISMO, SIMPLEMENTE QUE USTEDES JUZGAN CUANDO NO TE SALEN LAS COSAS Y CUANDO TE SALEN LAS CONDICIONES Y 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 SÉ LO QUE TENGO, NUNCA HE DUDADO DE LO QUE PUEDO DAR, SIEMPRE LO HE DICHO PARA QUÉ QUIERO SER GOLEADOR SI MI EQUIPO NO VA A SALIR CAMPEÓN, YO PREFIERO QUE EN EL GRUPAL CONSIGAMOS LOS TRES OBJETIVOS QUE TENEMOS EN EL CENTENARIO QUE QUEDAR GOLEADOR, ENTONCES TE LE PUEDE DECIR TRABAJO PARA DESTACAR, PERO MÁS ME GUSTA QUE DESTACA EL EQUIPO, DE NADA TE SIRVE HACER UNO O DOS GOLES Y TU EQUIPO PIERDE, ENTONCES ESO LO QUE ESTOY PENSANDO, QUE ESTE CENTENARIO SEA INOLVIDABLE PERO PARA TODOS, NO SOLO PARA MÍ.